Ya están abiertas las aplicaciones para el programa de prequete en las escuelas de Sprindle, donde se les brinda herramientas importantes para el desarrollo emocional e intelectual de sus pequeños antes de ingresar al kindergarten. Yvette Chacon, de Early Childhood Center, en Sprindle, nos explica más. Nuestro programa de prekinder tiene un proceso. Vienen por su paquete de inscripción a nuestra oficina central, que estamos localizados en el 400 Quant Avenue, aquí en Sprindle, Arkansas. Vienen por su paquete. Dentro del paquete hay una página de Internet donde ellos se pueden ir para sacar su cita. El día de su cita vienen con su paquete de inscripción, ya todas las hojas completamente llenas. Y el papel adicional, que es básico, el acta de nacimiento, seguro social, si es que son nacidos aquí. Our Kids, si es que el gobierno tiene la seguranza del gobierno. Las vacunas, los niños tienen que tener todas sus vacunas al corriente, sobre todo aquellos niños que ya cumplieron los cuatro años, tienen que tener su vacuna de los cuatro años, ya que es un requisito para el estado de Arkansas en la educación de los niños. Y comprobante de ingresos por los últimos 30 días. Recuerde que puede aplicar visitando sus instalaciones y ubicadas en el 400 Quant Avenue en la ciudad de Sprindle, o llamando al 479-750-8889, así que no deje pasar esta gran oportunidad.